para el epam de hoy vamos a ocupar una taza de vidrio un vasito pequeño que vaya dentro de la taza de vidrio con agua caliente un cuchillito para poder cortar el beeswax o cualquier cosa que ocupemos este es el beeswax vamos a ocupar menos de la barrita para hacer unos dos o tres vamos a poner el coconut oil ahí lo vamos a cocinar con este gotero si quiere también puede usar unos palillos que yo los puedo botar después para el color le voy a usar este que es mi favorito después que esté todo hecho listo vamos a tener que poner en el recipiente el epam ya va a estar listo para poder y yo tengo este también uso este otro que es mi favorito en realidad este bueno aquí vamos a comenzar deservitiendo el coconut oil le pongo agua caliente para que lo haga en baño maría el beeswax lo corto un pedacito mínimo pongo adentro también ahora el color use mi color favorito le tuve que poner un poco más porque me gusta más intenso y así quedó con un poco de brillo lo he hecho en mi recipiente favorito lo cierro aquí en este color queda precioso me encanta como me quedan los labios super humectantes le puse una postal para que decoración sea bonita este un poco de brillo como pueden ver y así quedó el de barrito para mi chapstick andar en mi bolso muy humectante y riquísimo